Hola a todos, aquí estoy y gané un buen personaje, Bull, 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 no sé cómo se llama, porque, a ver, creo que le gané a mi hermano, que por fin, a ver, voy a verlo, a ver, nuevo, a ver, ostras chaval, yo tengo idea de la planta, pero no sé si hace más, ¿lo pruebo? A ver, lo voy a probar, a ver qué hace, es que, esto inviste chaval, inviste, voy a ventarme con ese, el que tiene, el que tiene 40, 40 mil, a ver qué hace esto, ostras chaval que se revienta, ay, miren, cuando me acerco le hago mucho, eso revienta, a ver qué hace esto, pongo en vez de hacer, las, ostras, me pongo cargar a todo, a ver si me puedo cargar ese golem que está muy cerca, hace mucho daño, a ver si me puedo cargar este golem que siempre quise cargarmelo, en vez de ir, oh, si me lo puedo cargar, pero muy, pero voy a tardar el video y no quiero que se haga tan largo, voy a hacer un corte, voy a hacer un corte, hola chicos, voy, estoy puto de romper al golem, disculpa por el corte tan largo, a ver, voy a matarlo, a ver, pérate de lejos, a ver si me lo cargo, toma, no, casi, a ver, miren, si me lo cargo, me tiro, me lo voy a cargar, esta vez, sí, toma, por fin, por 500 mil años, no sé, a ver, chinga tu madre, maldito robot, quiero decir otra vez, es mentira, voy a salir, a ver, voy a ver si puedo cargar una partida, este está bacán, a ver si puedo, voy a elegir aquí solo, en un momento, a ver, aquí, voy a campear aquí, con el torito, es que, viste chaval, que en ese cargo, mira, mira, que me cargo, es, uh, chaval, que me quedé, no me mató, pero, cuando, oye, chicos, cuando cogen esa cosita que ven ahí, te sube la vida, ya tengo, y qué hace, me sube la fuerza, me sube la fuerza y así puedo matar más, no, cuidado, cuidado que me reviento, chaval, no, demasiadas bombas, la internet, me falta la internet, pero no sé qué pasó con mi internet, no me llega la internet, para ver, ahora sí, ahora sí, no, aparte, ¿cómo me ponía antes? a ver, me voy a cargar al oso, aquí, escucha que se me va la internet, como ven, no puedo matarlos, y tengo pocas falas, ah, me mataron, derrota, me mató el pollo, o sea, tenía una, arco de granada, llegué al cuarto lugar, pero no es tan malo, a ver, nivel nueve, chaval, nivel nueve, voy a salir, un cofre, me salió un cofre, mmm, nada, no me salió, me salió dinero, pero no importa, a ver, voy a, no, salir, 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 ahhh, maldito juego, a ver, voy a, uno de, este sí, mirá, quiero ver cómo, vamos a ver si ganó, van a ver que, yo soy un pro, pero no tan bien, ahhh, maldito internet, que no, ahora sí, como ven, me voy a, ay, maldito internet, no me sirve, tengo cinco gemas, se puede esconder, pero es grande, chaval, ostras, ostras, ese personaje es mío, como consiguieron mi personaje, bueno, ay, se me voy a, esperense, voy a hacer, disculpa, pero el corte, este, mi amigo, el cantante que van a ir, me cura, pero tienes que ser azul, porque te está viendo, mira, muérete tú, me muero con el fuego, me murí, van a ver, que soy un nus también, y voy a ver, que se me va al internet, chaval, como ven, aquí está mi hermano, que estoy en la casa de mi primo, acabo, vale que voy a un corte, mira, estás jugando a trapajemas? si, estoy jugando a trapajemas, ya, escóyate, que estoy diciendo un video, que se hago, ostras, que me cargan, investiga, ay, es que ese tiene un escudo, que le proteja, pero, 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 pero con segundo, nada más, vamos a perder, como ven, esperense, 5, 4, 3, 2, 1, 0, que soy muy malo, chaval, es que, no juego tan bien, pero, pero el internet, mira, mira, el personaje que venga ahí, con pistola, es Cole, el que mató más, estelar, estelar, ahí dice, cuando dice estelar, no quiero que él mató más, bueno, no quiero que se haga tan aburrido, entonces, quiero mostrarles algo, nada más, y me voy, les voy a mostrar a este, para que vean que es bacán, bien, bien, miren, miren, aquí, tienes que golpear, pero también puedes golpear, es muy fuerte, puedes conseguir, como se dice, para, para, para tenerlo fuerte, esto, miren, me hace grande eso, pero, les muestro después, miren, aquí está, me hace un escudo, pero, pero con segundo, no me lo puedo creer, y, pero me achigo después, porque ya no me sirve, lo que hayan ahí, eso me hace, me hace como, una armadura, o algo, no sé, voy a matar más gola, a ver si se vean, no puedo, no puedo, espérense que me salga, miren, me voy a cargar a estos, mira, cuando le pego a uno, se dañan todos, que me cargo a todos, chaval, no me lo creo, por eso voy a tardar la maternidad, como ven, ya maté a todos, pero se regeneran, miren, miren, la cosita que tengo atrás, miren, miren que me come, y al momento puedo hacerme un escudo, les digo la armadura, pero un escudo no, eso solo creo, bueno, voy a, termino el video ya, y adiós, sí, estaba grabando, el Alex, sí, oye Alex, quiero presentarte, no, a ver, a ver,